Amigos televidentes, Tranqueras es testigo hoy, estos días, de una nueva campaña de prevención de enfermedades. Esta vez se trata del dengue, algo que está en boca de toda la prensa y de toda la población. Y hay gente que está trabajando en esta tarea tan importante de prevención. Estamos junto al amigo Limar Blanco, del Centro de Salud de Rivera, también funcionarios de la Guardia Sanitaria Municipal, que están trabajando a su vez con otros organismos que ellos mismos nos van a contar para prevenir esta enfermedad que ya viene muy cerca. Limar, ¿cuáles son las tareas que se están realizando? ¿Quiénes están trabajando? Bueno, venimos realizando un trabajo hoy acá en Tranqueras, un trabajo que ya lo hicimos en Rivera a partir del año 1996, cuando, debido a la aparición del mosquito Aedes aegypti en el río Grande del Sur, es el vector de la enfermedad del dengue y fiebre amarilla, este vector ya estaba erradicado en el río Grande, así como el de Uruguay, hacía más de 30 años, entonces con la aparición de este vector tuvimos que tomar una serie de medidas que consistieron en la instalación de un laboratorio entomológico en el centro de salud y un levantamiento de índice que le llamamos, que consiste en un muestreo de larvas en la ciudad para saber qué tipo de mosquitos teníamos allí. Después instalamos larvitrampas en puntos estratégicos, llamamos puntos estratégicos, todo aquello como ser empresas de ONU o empresas de camiones de transporte internacional que puedan venir de lugares donde ya está el mosquito, que le servirían de traslado hasta nuestra ciudad, hasta nuestra región. Después de hacer eso en Rivera, empezamos a salir ahora al interior, ya estuvimos en Bichadero, hoy le toca a Tranqueras, ayer precisamente estuvimos trabajando, como ustedes lo vieron, con el ejército, con la policía y con la guardia sanitaria, que siempre estamos trabajando juntos. Esto se debe a que se formó el Comité Departamental de Prevención al Dengue, como tú decías, que está integrado por varias instituciones, por salud pública, por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Intendencia y Educación Primaria. Bien, y sabemos que esto es una realidad que está muy cerca, el mosquito no conoce fronteras. En el Brasil, ¿cómo está la situación, por lo menos cerca de nuestra frontera, para que la población tome conciencia que esto es un problema que lo tenemos muy cerca? Claro. Como te decía, se instaló ese laboratorio en el Centro de Salud, donde es un laboratorio hoy nacional, que analiza, o sea, está formado por la Fundación Nacional de Salud de Brasil y el Ministerio de Salud Pública. Y estamos analizando más de 40 municipios, larvas provenientes de más de 40 municipios de Río Grande. Y hemos detectado allí, larvas de Aedes, provenientes de Uruguayana, de Río Grande, y ahora por último, de Yaguarón. Pensamos que estas medidas que estamos tomando son las adecuadas, ya que es una manera de prevenir, porque una cosa es tomar medidas cuando ya está el mosquito adulto, que cuando lo encontramos en forma larvaria. O sea que, al encontrarlo en esa forma, se va a ver un montón de cosas como recursos, disponibilidad de gente. Es una manera de prevenir mucho más rápido que si ya estuviera el mosquito adulto instalado. Por supuesto, más que importante esta tarea. Y vamos a requerir a los compañeros de la Guardia Sanitaria que nos expliquen un poco algunos de los elementos con los que trabajan y qué es lo que se hace en la práctica con estos elementos para trabajar en los predios, digamos así. Bueno, acá primero empezamos con mostrar la palangana que usamos, el cucharón donde sacamos el agua de la cubierta o cualquier otro implemento, volcamos acá, ahí hacemos lo siguiente, usamos el sucionador donde caturamos la larva, ahí, y acá la pasamos al frasquito, de ahí se pone el nombre de la persona, del lugar, de todo, y se envía al centro de salud que va a ser analizado. ¿Cómo hacen el muestreo? O sea, ¿en todas las casas llegan solamente algunas? No, no, se hace el 10%, se hace la primer casa de la manzana y después se pasa nueve y se hace la décima, y así sucesivamente toda la manzana. No sé si el compañero lo puede explicar. Este espejo que nosotros usamos, es por ejemplo, por el día de hoy, que no hay sol, entonces si el agua está muy oscura, usted lo pone boca abajo del espejo y de ahí se mira la larva, la luz del espejo da en el fondo del recipiente y de ahí nosotros, como dice el compañero acá, con esta jeringa nosotros caturamos. En cuanto a las trampas que ustedes dicen que dejan en los lugares, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo funciona eso? Bueno, son unas medias cubiertas que se hace un aro con alambre, se les llena de agua y se los cuelga en lugares estratégicos, como dice él. ¿Y en qué momento se recogen esas muestras o se vienen nuevamente a tomar contacto con esas trampas? Bueno, acá en Tranqueras va a quedar un policía responsable de hacer el recorrido de las larvitrampas y no puede ser un periodo mayor de 5 o 6 días, porque si no en vez de estar recogiendo larvas, estaría siendo un foco más de mosquitos. O sea que 5 o 6 días es el periodo que tiene que estar recorriendo el responsable para recoger esas larvas y enviarnos al centro de salud. Quería agregar a lo que decía el compañero del 10% que se está haciendo en este muestreo, porque de repente la población ve que llega el equipo a la casa al lado y no llega a la casa de él, y bueno, van a hablar que no se está haciendo en todas las casas. Es una técnica que se usa que es el 10% de una zona determinada. Por eso ya le alertamos a la población que no se va a llegar a todas las casas. Esa es la explicación porque se llega solamente a una de las casas y no a todas las vecinas. Que le va a llevar la atención, sí, casi seguramente a la población. Pero tú me hablabas fuera de cámaras de que se va a realizar paralelamente a esto un tipo de fumigación en aguas estancadas, ¿puede ser? No, la aplicación de un larvicida. Nosotros contamos con... es un polvo que se aplica, como tú decías, en aguas paradas, donde no hayan predadores naturales, como ser sapos o mojarras, que son los que se encargan de mantener el equilibrio, vamos a decir, se alimentan de larvas de mosquitos. En esos lugares donde hay aguas estancadas, que no hayan estos predadores, ahí aplicamos el larvicida, o sea, que mata la larva en el agua, no la deja llegar adulto. Bien, para finalizar, Blanco, ¿cómo fue el resultado del trabajo, la evaluación, de la cual fueron objeto más bien ustedes, por parte de técnicos de otros países, y que en los últimos días han conocido esos resultados? Tú te referís a la parte del programa de echadas, claro. Bueno, fue muy favorable, digo, estamos orgullosos del informe que han hecho, porque fue muy alegreño para nosotros. que haya venido gente de afuera a mirar el trabajo que estamos haciendo, y bueno, decirnos que estaba haciendo un trabajo bien hecho, como consta en el informe que les hicimos llegar. Muchas gracias, y esperamos que los vecinos lo reciban bien. Me gustaría que ustedes hagan un tipo de convocatoria de que están visitando a toda la población para un trabajo que es de interés de los propios vecinos, ¿verdad? Bueno, solamente decirle a los vecinos que estamos cumpliendo esa tarea, y que al funcionario que llega a su casa, por ejemplo, que le permita pasar, únicamente que solo la inspección es para ver los lugares donde posiblemente pueda capturar las larvas de mosquitos. Gracias, Blanco, también. Gracias.